Bienvenidos a uno más de la campaña de Dark Souls de Sekiro Y vamos a continuar Aguanten, no puedo No, pendejo A ver, aguanten Es que están artillando Perdón los martillazos que escuchan No sé qué carajo están haciendo acá Al lado de mi casa Este, aguanten A ver, ¿cómo le hago? Es que no puede consumir esta cosa en el agua Al parecer Así que ahorita no sé cómo lo voy a saber A ver Chúetatelo 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 Y ahora el rápido Chúetatelo 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 ok vale vale, yo dije son dos pero no, esa era como su sombra, su, no sé cómo llamarlo a ver, esto que es, carpa carpa, y falta que otra carpa ah no, una cuenca parece como que el cadáver de de una carpa y gusanos verdes no pues ni idea rápido, rápido a ver este, qué lugar me faltaba así, me faltaba checar todo el lado izquierdo de este lado digo, derecho ah ahí está este, sería por allá adelante, aguanten vamos a checar por este lado perdón si me notan un poco con sueño gente pero me vengo despertando esto lo estoy grabando el sábado pero hoy tuve un día un poco cansado estoy grabando, digo, el viernes, perdón y este yo tuve algunas cosas, este que hacer durante todo el día y pues vengo cansado y pues vengo y y y y No, no. No hay una forma de subir. Debido a que la única forma que creo para subir es... ¿Dónde está esa madre? Es esta, ¿no? Según yo, la única manera ahorita de volver a subir era así, así que... A ver... A ver, por acá... No puedo usar el gancho, ¿eh? No puedo usar el gancho. Ah, no había estado... No hay problemas. ay perdón gente es que creo que fue un poquito mala idea ponerme a grabar ando como que todavía muy dormido y 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 no creo que me salga la esta el simbolito de de este desbrincar bueno a ver de agarrarme a ver ahí voy de hecho y y y creo que había a esta está allá arriba no ni de chiste Entonces como Bueno pues así como veo No me va a quedar de otra más que Ir por acá abajo Por el camino De la carpa que me decían ayer Si no mal recuerdo Rápido, rápido, rápido Rápido Quiero suponer que si es por aquí No me va a quedar de otra más No me va a quedar de otra más No me va a quedar de otra más Solo me falta otra de las Como perlas Y puedo mejorarlo No me va a quedar de otra más No me va a quedar de otra más Se me va a quedar de otra más A ver aquí como le hago Ok, parece que son todos ¿Esto qué es? Ahí está la última semilla de calabaza A ver este Creo que ese es donde me lleva, creo Sí Sigo teniendo problemas de cómo carajos llego allá Pensé que este camino me iba a llevar por ahí Pero Pero pues no A ver No 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 porque de momento no tengo ni idea de cómo llegar allá apurete se me equivocó estaba carriol no su becky co-tón no son nebo mi co-samo-ga so oi-sha te ito o solo que no nico si me la léte il sou ですか ¿Cómo está? ¿Qué es el fruto? ¿Qué tal el camino está teniendo la contidad? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esta? ¿O es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Estos güeyes ya se quedan muertos? ¿Qué pedo? ¿Está murió o si se durmió? Ah pues quien sabe Bueno este les digo Aquí no se Que hacer para Es que esta es la única manera que se me ocurre para llegar a esa zona Pero de un salto no llego Tiene que haber alguna forma Más 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Desciende ¿Cómo? 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 ¿No hay como un agujero por acá abajo? ¿Cómo? Madre La carpa por nadar por abajo, me pasé algún lugar que... A la madre ¿Qué? Un saludo A la madre ¿Qué pasa? No No, pues no sé, gente A ver, voy a seguir por este camino Que es el único que tengo Para ver si puedo de alguna manera Este, llegar a ese lado Porque Sinceramente de otra forma No le encuentro la manera Sinceramente de otra forma Ah, ¿por dónde? Creo que ya hay por donde Gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ya decía yo, a veces tiene que haber una manera de llegar a este lado ¡Suscríbete! ¿Está? ... Lo que le dure a su madre, y a su madre. Y... eza... a... 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 Bessie Maestro, tocar la campana, vale? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Pues creo que eso es todo nada más aquí es para mandarle hablar al pez y supongo que cumplí la misión de la esta tía que nos pidió que le ayudáramos que su padre algo de la carpa o no sé qué ok ahí en más pues no veo nada así que pues bueno gente por tiempo ya sé que no llegamos a los 40 minutos pero ahorita este sinceramente no pensé que me iba a entrar un sueño tan tan fuerte como el que tengo ahorita ni mínimo mate este a un decapitado y ya descubrimos esta zona mañana hablaré con él con el pez o lo mandaré a llamar para ver qué onda pero ahorita sí ya a lo mejor ahorita me pongo a seguir grabando pero no sé ahorita quiero como que darme un break para despertarme bien porque siento que estoy más muerto que vivo vale así que pues bueno gente espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si les gustó regámonos me like compartan este vídeo con sus amigos y yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Sekiro Shadow Die Twice así que bueno gente nos vemos gracias